Muy bien, Marina, pues esta fue mi segunda novela, Irimo, editada en 2007 y hemos hecho una reposición, una segunda edición con la editorial Medulia quien me presentó mi anterior novela el año pasado y quedé tan contenta con el editor, con la forma de ser fundamentalmente y sobre todo porque tiene un amor a los libros que se escenifica en la obra y bueno, aquí estoy presentándola nuevamente para quien me apetezca seguir leyéndome Recuérdanos a dónde nos llevas, dónde navegamos Navegamos, figúrate, por un tema recurrente, la inmigración, esa inmigración que se puede hacer de un sitio a otro de un país a otro, de una ciudad a otra, pero sobre todo interior, esa inmigración interior que hacemos los humanos cuando estamos influenciados por determinadas circunstancias, adversas o no por amor, por necesidad, por curiosidad pues ese tipo de inmigración que se hace y que quise hacer una pequeña reflexión en torno a ella ese es el tema fundamental ¿Elementos a destacar? Elementos a destacar, el hecho de querer partir, porque el ser humano quiere partir dejar su entorno, su medio cuál es el condicionante que hace que una persona se decida marchar marchar a otro sitio, a otro país o marchar dentro de su propio yo, no contenta con lo que tiene, con lo que es y quiere hacer un cambio radical en su vida eso es fundamentalmente lo más destacado para mí que fue lo que yo quise realmente plasmar pensando un poco en esa inmigración constante que hago de mi propia vida ¿Te has inspirado en ti, en tu proceso personal o en alguien en concreto? En mi entorno, por supuesto en mí, que mejor referente porque soy crítica conmigo misma, ya, reflexiono constantemente me gusta pensar, analizarme, el porqué de mis comportamientos en general de mi vida, de mi relación con mi entorno y es un poco eso Muy bien, pues muchísimas gracias Gracias a ti, muy agradecida contigo Muchas gracias Gracias a ti Marina